La situación es difícil de aguantar, pero no, ya no tengo todo el mismo Te bailé y yo no quiero, no, por favor mírame mientras te voy hablando Que estoy analizando por su adiós Cómo explicar corazón que ahí te vas, cómo decir que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se den cuenta que desde hoy ya no estarás junto a mí Estoy pagando por las calles, no sé dónde ir, desalientada y confundida, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y de este corazón un maldito más llamando de mi mente está Donde ya hay, déjame ver mi corazón que no lo quiera aceptar Pues tu cariño y tu calor, dime cómo aliviar este dolor Para explicarle al corazón que hoy te vas, cómo decirle que sin ti puedes seguir Vamos fingir para que no se den cuenta ¿Quieres ver que no estarás junto a mí? ¡Ooooh! 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 Que no te imaginas cómo te afecta mi corazón No te imaginas cómo afecta mi corazón Cómo aliviar con esa separación Aún recuerdo en primera vez Los dos de muerte y tú jugándome Y ahora me encuentro el sol ahí vacío Apanizando Porque no aguanto ese frío Dios mío ayúdame que esto me está matando ¡Ooooh! Y ahora se va y se va y se va ¡Ooooh! Cómo me duele que no vuelva tú jamás Y ahora se va y se va y se va Y no me duele que no vuelva más ¡Ooooh! A explicarle al corazón que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se des cuenta Que ese hoy ya no es para un suami ¡Ooooh! ¡Ooooh! No fingir para que no se den cuenta ¡Ay, yo no puedo verlo más!